Llegó la hora, baila hoy Baila hoy a tu manera Este montuna es para usted Para que no pierda la fe Es nuestra salsa, música de pueblo Traigo la salsa, traigo el son Traigo la clave, el hua 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 Son mis raíces, tradiciones de mi vida Baila hoy a tu manera Aquí traigo yo Lo que te gusta al bailador Salta con clave y tradición Llegó la hora, sigue Saca tu pared y baila Aquí traigo yo Salsa Lo que te gusta al bailador ¿Cómo te gusta? Salta con clave y tradición Listo con fuego Pa' que baile como tú quieras Aquí traigo yo Lo que te gusta al bailador Salta con clave y tradición De voz de adentro vengo yo Para cantar Aquí traigo yo Lo que te gusta al bailador Salta con clave y tradición Bailando, gozando, vivo yo Así es mi tradición Lo que te gusta al bailador La noche entera Hasta que salga Estoy moviendo la boca de la tona Tú te grito y olvidarás pena Báilalo conmigo Rompe las cadenas Traigo la salsa, brinda por nación Pa' todas las personas De porque generas rock A todos los latinos Seremos una nación Que siga la música Siga la tradición Tradición del pueblo Que le gusta al bailador 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 Te pongo la salsa Que le gusta el bailador Que le gusta el bailador Ya me lo baila afuera, rompe el cuero Que le gusta el bailador Pero que bailen para que te vean Como tú te gustas Que le gusta el bailador Que te bailen bien, que hay que bailarán Para que vuelvan Que le gusta el bailador Salsa, salsa, salsa Que le gusta el bailador Te toco la salsa Ande derecho y al revés Que le gusta el bailador Te toco la salsa Ande derecho